Buenas noches, seguid en el canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarnos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. La idea de nosotros en este canal es ayudar a todos los profesionales jóvenes, inclusive a los profesionales que incursionan en otras jurisdicciones que no es de su especialidad. El día de hoy quiero hablar, siempre trato de hacer mis videos de situaciones que pasan para ayudar a aquellas personas que tienen un concepto un poco equivocado, primero porque no son abogados sino que son empresarios, relacionados a diferentes temas. El día de hoy quiero volver a tocar un tema del derecho laboral. Yo miraba a un cliente que iba a despedir unos trabajadores y él me solicitó que le hiciera la carta de despido. Cuando yo verifique los cálculos que había hecho su contador, me di cuenta que estaba pagando lo siguiente, estaba pagando preaviso, estaba pagando la primera antigüedad y estaba pagando la indemnización. Bien, yo me voy a ceñir a lo que dice el artículo 212 del Código de Trabajo. Siempre que la empresa quiere prescindir de algún trabajador, de buscar la fórmula, ya sea por el mutuo acuerdo que está contemplado en el artículo 210 o por el artículo 212 que dice que todos aquellos trabajadores que tengan menos de dos años de servicio continuo, podrá la empresa terminar la relación laboral. Entonces, yo quiero explicar un poco esto, el Código de Trabajo dice que un trabajador no podrá despedirse sin una causal, pero el artículo 212 dice que aquellos trabajadores que tengan menos de dos años de servicio continuo, se podrá hacer. Entonces, yo revisé la liquidación de este cliente y me di cuenta que estaba pagando de más, porque estaba incluyendo indemnización. Bien, vamos a hablar un poquito sobre esta situación. El Código de Trabajo es un manifiesto y dice que, dice lo siguiente, en el artículo 215, cuando el despido, entiéndase el despido, usted le dice al trabajador, igual ya no van a estar más en la empresa. Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas. El artículo 213 dice que el trabajador puede ser despedido por varias formas, naturaleza disciplinaria o naturaleza económica. Pero el Código de Trabajo sigue diciendo que cuando el despido se produzca de cualquier forma, el trabajador, el empleador, tendrá que pagar al trabajador, como dice el artículo 224, y vamos a leerla. El artículo 224 dice, a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, escuchen, indefinido, cualquiera que sea la causa de la terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año elaborado desde el inicio de la relación de trabajo. En el evento de que algún año de servicio no se cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. Esto quiere decir que si usted despide a una persona que tiene un contrato indefinido y tiene menos de dos años, usted tendrá que pagarle algo que se llama la prima de antigüedad. Pero este cliente, lo que no entendía, porque él me manifestó que cuando en el tema de los reglamentos internos, alguien del Ministerio del Trabajo le dijo que siempre, que siempre tenía que pagarle una indemnización a sus trabajadores. Bueno, qué pena por este trabajador del Ministerio del Trabajo, esto es lo que me deja ver que inclusive al interno del Ministerio del Trabajo tenemos que hacer inducciones y capacitar al personal, porque decir esto es contrario a derecho y por qué digo contrario a derecho. Yo tengo un código que dice Código de Trabajo de la República de Panamá, y en ningún momento este código dice lo que dijo este funcionario. ¿Cuándo se debe pagar indemnización? El artículo 225 del Código de Trabajo es bien manifiesto y claro al decir que cuando una empresa despide a un trabajador sin causa justificada o la causa que la lea no la pudo probar, entonces en un juicio es sancionado a dos cosas. Uno, a restituir el trabajador o de lo contrario entonces hay que pagarle una indemnización. Entonces eso lo vemos contemplado en el artículo 225. Es importante, yo me asombro de verdad, como las empresas gastan miles de miles de dólares por una mala aplicación del Código de Trabajo. En la parte de abajo aparecen nuestros teléfonos y correos electrónicos. Si usted necesita una asesoría en materia laboral, nos pueden escribir. De tal forma que su empresa no esté pagando dinero de más, porque si se está despidiendo a un trabajador con una causal o con el artículo 211, como nosotros habíamos hablado, no tiene por qué pagar una indemnización. También yo le recomiendo a la empresa que si usted va a prescindir de los servicios de un trabajador, no le dé preaviso, porque ese trabajador va a estar molesto con la empresa y entonces va a empezar a hacer, porque ya él se va a ir, va a empezar a hacer cosas, fuera que sí, fuera que no, en detrimento de la empresa porque él dice, yo me voy. Entonces, yo les recomiendo que denle el preaviso, tenemos que explicar algo. Menos de dos años se paga preaviso, más de dos años no se paga preaviso. Entonces, paguen el preaviso, que es el equivalente a un mes de salario. Y algo muy importante, el código de trabajo dice que los despidos serán en la fecha de pago. Usted no puede despedir un trabajador el 5 de agosto, el 20 de septiembre. El código es manifiesto y dice que tiene que ser en la fecha de pago. Estamos ubicados en la mía, en mi cargador Talfaro, edificio Golden Point Tower, piso 21, oficina número 15. En la parte de abajo aparecen nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos. Estamos prestos a ayudarlos en todos los temas de derecho laboral, de forma tal que cuando la empresa rescinda los servicios de algún trabajador, sea justo a la hora de pagar sus prestaciones. Bendiciones. Bendiciones.